¡Ey! en la Eurocopa de 2020 y estamos jugando esta copa confederaciones de 2021 que puede puede acabar bien tenemos aquí, ojalá, esto es lo de menos pero esto si es importante Benjamín López, deja al equipo, ¿por qué? porque intenté renovarle el contrato como no sabía que sueldo ponerle, pues le puse uno bueno, ahora mismo no se cuanto lo puse, pero le puse un sueldo, no me lo acepto y... he intentado negociar desde entonces y no se puede, ¿vale? de lo que estoy hablando pasó, pues yo diría que a principio de temporada, ¿vale? o de que me he rechazado el contrato y desde entonces no he vuelto a negociar porque no me ha dejado de negociar vamos a perder a este jugador y... no sé, intentaremos traerlo, ¿vale? intentaremos traerlo al equipo porque ha tenido minutos, es un jugador que ha jugado partidos que estaba ahora mismo como reserva y hoy es un buen jugador, tío, con 21 años no, con 21 años, no, con 20 años tiene 80 de media y... no, con 20 años tiene 81 de media, joder y ha jugado bastantes partidos, como decía 13 partidos ha jugado, ha marcado un gol y... es un jugador que tiene 92 el potencial, tiene... bueno, 92 entre 91 y 94, es un jugador con el potencial máximo y no quiero dejar a que se vaya pero se va a ir se va a ir y cuando empiece la nueva temporada intentaremos traerlo de vuelta va a quedar libre en principio en principio no ha firmado con nadie porque no puede tiene... tiene 20 años y hasta que no tenga 23 no puede firmar antes de acabar el contrato y bueno, pues... habrá que esperar habrá que esperar, pero quiero tenerlo a ese jugador en el equipo, intentaremos conseguirlo intentaremos traerlo de vuelta cuando comience la nueva temporada pero bueno, tema fichajes y todo eso ya lo hablaremos en el siguiente episodio, vale que será el inicio de la quinta temporada aquí vamos a tener la Copa Confederaciones con la selección española y este es el equipo este es el once titular, vale que vamos a usar y tenemos un problema que creo que ya vimos en el anterior episodio y es que nos ha tocado jugar dos de los tres partidos fuera habéis oído bien dos de los tres partidos fuera eso significa problemas eso significa problemas y no pocos porque además son contra México y Brasil el partido que tenemos en casa es el que jugamos contra Camerún no va a ser fácil, eh no va a ser nada, nada fácil la verdad pero hay que intentarlo no queda otra vamos contra México con el equipo titular y en el primer partido es clave sacar algún tipo de punto, tío sacar algún punto bien contra México bien contra Brasil marca de Gutiérrez empata Asensio empata Asensio este partido es más fácil que el de Brasil evidentemente y sería conveniente muy conveniente ganarlo marca Morata empata Irving Lozano empata Irving Lozano estamos dos a dos dos a dos contra México sufrimiento importante, eh muy importante a Thiago Thiago, si, 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 si si, joder si si uff no me lo esperaba, eh pensaba que no íbamos a ganar a México ni a Brasil pero si comenzamos ganando a México 2-3 este primer partido de la Copa Confederaciones bien, perfecto, tío y Brasil y Camerún empatan perfecto perfecto Camerún le saca un empate muy importante para nosotros a Brasil vale, pues bien ahora contra Camerún vamos a jugar con el equipo suplente sé que en estos torneos no se suele usar a los suplentes pero tío los han metido los tres partidos en una semana creo que hay que dar algún tipo de descanso al equipo titular porque después van a venir las semifinales y la final después de la fase de grupos y este partido contra Camerún en casa yo creo que es bueno es bueno que jueguen los suplentes jugador lesionado es de la selección francesa es Varane es Varane sí sabía que no tenía por qué ser de la selección española ha sido Varane y oye pues cinco semanas va a estar para la pretemporada con el Madrid pero se va a perder eh la copa de confederaciones con la selección que bueno eso al fin y al cabo no se beneficia no vamos contra Camerún vamos contra Camerún vamos con los suplentes como decía antes y vamos a intentar ganar este segundo partido oye si ganamos a Camerún nos colocamos ya con seis puntos y no sería nada malo la verdad sabéis que la copa de confederaciones es un torneo así cortito son cinco partidos si si lo gano si llego a la final no de hecho llegando a semifinales no sé si habrá un tercer y cuarto puesto imagino que sí ha marcado Borja Mayoral en esta copa de confederaciones marca el Eulofeo el segundo y vamos a ganar a Camerún nos vamos a colocar con seis de seis espérate que marcas allí se queda Camerún a un gol de empatar espérate espérate morata morata ha dado el susto ha dado el susto porque ese gol si ese gol es de Camerún nos habría sacado un empate bastante peligroso es la palabra Brasil ha ganado a México México está eliminada y nos vamos a jugar con Brasil el primer puesto si gana Brasil es líder si no gana Brasil yo soy el líder Gabriel Xavier está transferible es un jugador que puede salir ahora bien su precio es dos millones trescientos cincuenta creo que se le puede sacar más creo que se le puede sacar más vamos a intentarlo tiene dos millones doscientos de valor creo que se le puede sacar más vamos a iniciar la oferta en dos seiscientos y por menos de dos cuatrocientos no se vende vale me parece me parecen cantidades aceptables por menos de dos cuatrocientos al final sería cincuenta mil más de lo que han ofrecido no es mucho más pero bueno algo más se saca ahora mismo no se si va a ser importante llegar a la próxima temporada la próxima temporada va a haber cambios no se cuantos pero alguno que otro si vale pues vamos a cerrar la fase de grupos en la primera temporada no vamos a tener que hacer ni siquiera el cambio de temporada cosa que con el mundial normalmente si tenemos que hacer y vamos allá tercer partido de la fase de grupos contra Brasil contra la Brasil de Neymar y y vamos allá tío nos vale el empate para ser primeros eh y todo lo que no se va a perder todo lo que no se va a perder tío empatar o ganar nos vale para ser primeros marca Suso empata Felipe Anderson está jugando Felipe Anderson marca Suso otra vez pero bueno Suso pero bueno Suso tío no ha aparecido contra México pero ahora hace un doblete marca Alexandro al 2-2 maravilloso maravilloso pero el empate nos vale eh el empate nos vale Brasil nos empata pero conseguimos el primer puesto del grupo Brasil seguramente va a ser nuestro rival en la final eh ya os aviso joder es que tenemos incluso la semifinal ahora eh solo vamos a ver la final ya en la siguiente temporada hostia pues el episodio se va a quedar bastante corto ¿no? va a ser un episodio cortito eh la verdad es que no tengo pensado meterme en la quinta temporada pensaba que esto iba a ser más largo pero claro es que es que es eso es que son 5 partidos tío 3 de fase de grupos semifinales y final bueno ya que hemos llegado a semifinales vamos a hacer un repaso ¿vale? a como ha ido la copa de confederaciones no hay mucho que repasar porque son dos grupos pero bueno el grupo A Italia y Alemania han sido las que se han clasificado ha ganado Italia 2 partidos también Alemania 2 partidos ha perdido cada una de ellas 1 5 goles a favor de Italia y 1 en contra han hecho que Italia sea líder por diferencia de goles por encima de Alemania Francia ha sido la que ha quedado fuera Francia la actual campeona del mundo es la que ha quedado fuera actual campeona del mundo la realidad aquí en el FIFA no recuerdo quién fue campeón del mundo y vemos que Italia y Alemania con 6 puntos han pasado como 1ª y 2ª Italia 1ª Alemania 2ª no sé lo que es peor ¿eh? no sé lo que es peor nos vamos a encontrar a Brasil en la final ¿eh? tiene toda la pinta tiene toda toda la pinta pero bueno ya veremos y aquí en el grupo B que es el nuestro hemos pasado nosotros primeros por cierto Australia Australia ha sacado un empate a Francia sin ese empate de Australia a Francia habría habido un empate a 3 un empate a 3 bandas ¿eh? entre Italia, Alemania y Francia y se habría quedado una de ellas fuera pues con los mismos puntos no realmente habría sido bastante más duro pero bueno el empate de Francia y Australia ha hecho que Italia y Alemania estén en semifinales y después tenemos aquí en nuestro grupo que nosotros hemos ganado mágicamente no sé cómo decirlo hemos ganado ahí 2-3 a México que todavía no me lo creo hemos ganado también a Camerún 2-0 en casa que eso sí era más de esperar y Brasil finalmente nos ha empatado 2-2 y el empate de Brasil con Camerún ha sido el que ha propiciado nuestro primer puesto y el segundo puesto de Brasil en este caso Camerún con 4 puntos acabados como tercera de este grupo B pues eso es lo que hay tío hemos pasado primeros a 6 segundos y en el otro grupo Italia y Alemania va a haber un Brasil-Italia y va a haber un España-Alemania bueno de hecho un Italia-Brasil Italia jugará en casa y nosotros se puede ver quién juega en casa la final tío sería maravilloso que se pudiese ver no, no se puede ver bueno pues da igual Italia y Brasil jugaban antes que nosotros así que vamos a avanzar hasta el día en el que nos enfrentamos a Alemania y vamos a ver quién será nuestro rival en la final si eliminamos a Alemania claro está 2-0 ha ganado Italia hombre tenía la ventaja de jugar en casa le ha plantado acá a Alemania y a Francia en el grupo si bueno pues Italia es la primera finalista y todavía no se puede ver si Italia es local, visitante y no se puede ver nada pues nada vamos a las semifinales tío estamos hablando de las semifinales de la Copa Confederaciones y mirad cómo está el equipo de cansado cuando he dicho lo de las rotaciones era por algo pero joder es que no esperaba que me metiesen aquí los partidos tan seguidos tío es que esto es una locura mirad cómo bueno imaginaos a Brasil ¿no? que ha jugado aquí contra nosotros y ha jugado el 28 me parece una locura el calendario tío me parece una maldita locura el calendario pero bueno es lo que hay es lo que hay estamos a 29 de junio justo un día antes de que le cabe la temporada y vamos allá tío vamos a ir con los titulares pero si llegamos a la final los titulares van a estar quemadísimos eh o a lo mejor para la final dan un poco más de descanso no tengo ni idea pero se necesita un poco de descanso y creo que había tiempo de sobra para haber esperado un poco para las semifinales y después para esperar un poco para la final ha marcado Morata y estamos ganando Borja Mayoral ahora el 2 a 0 perfecto tío perfecto ahí los delanteros del Madrid si Morata ya no lo es pero lo ha sido y es madridista muy madridista 2 a 0 hemos ganado Isco ha fallado un penalti y estamos en la final hemos eliminado a Alemania y vamos a luchar por la Copa Confederaciones oye me hace ilusión tío porque es un torneo que nunca he ganado este año creo que en años anteriores si lo he ganado no estoy seguro y nos toca la final fuera que maravilla es este juego tío que maravilloso es este juego verdad es maravilloso pues nada Brasil Alemania en el tercer y cuarto puesto Italia España en la final de la Copa Confederaciones y un final de temporada que vamos a pasar ahora rápidamente nos vamos a plantar ya en la quinta temporada se dice pronto eh pero es la quinta temporada bueno final de la Copa Confederaciones estamos en la segunda temporada ya y lo primero que vamos a hacer es poner a entrenar a jugadores en madre y claro que si hombre por supuesto Maldonado 87 de media Maldonado eres demasiado bueno tío es la hostia eh que jugador bueno vamos a vamos a dejar a Maldonado a un lado seguir haciendo grandes temporadas está claro pero eso lo veremos en el siguiente episodio no en este en este vamos a terminar la Copa Confederaciones pero no hay que obviar que hay que entrenar a jugadores tío esto es así hay que seguir entrenando a jugadores aunque hayamos cambiado de temporada y también lo que voy a hacer ahora es buscar a Benjamín López vale el jugador que se se ha ido verdad no lo he buscado aquí de hecho acabo de empezar vaya no aquí no está ya es que si esta es Peters que no se que esta esperando para irse la verdad Peters esta pesado esta pesado en cualquier momento se irá imagino imagino lo quiero imaginar Cardoso lo vamos a poner a entrenar también estaba por ahí Guera estaba por ahí Guera tío voy a quitar a este dominguez y vamos a poner a Guera que esta en 77 de media esta bastante bien tío Guera Guera será el futuro lateral eh dadlo por hecho porque es un lateral con el potencial máximo tiene más potencial que cualquier lateral del juego así que no se lo puede pedir mucho más la verdad información del mercado a la opción de la temporada temporada en la que iremos otra vez a poner el triplete pero a poner el triplete con Champions eh se intentará por supuesto tenemos varios días de descanso no muchos antes de la final y espero que sea suficiente para que el equipo esté bien tío esperemos que sí no he buscado a López no he buscado a López lo buscaremos ahora lo buscaremos ahora López hay que intentar ficharlo otra vez hay que intentar traerlo ahora mismo estará como agente libre y creo que tengo sitio en el equipo claro tengo que tener sitio en el equipo porque López estaba en el equipo y además además Peter se va a ir ahora espero que ya el día 2 esté fuera y nada tío a ver si carga esto podemos continuar con la copa de confederaciones en fin estamos a López Peter se va cosas cosas que nos pueden servir torneo de pretemporada 11 millones y medio copa élite asiática es el mejor así que vamos a jugarlo déjase cargar cosas FIFA por favor gracias dos mensajes vale Peter se ha ido bien aleluya aleluya que Peter se ha ido vale tenemos 176 millones no se lo se no se si lo habéis visto menuda menuda locura y vamos a buscar a Benjamín López aquí está MCO Benjamín López que está como agente libre y espero poder ficharlo espero que me deje ficharlo el juego porque me parece un buen jugador tío es que es lo que decía ha estado jugando como reserva ha jugado 13 partidos creo que hemos visto antes y oye está bastante bien otros dos jugadores que se fueron del equipo la pasada temporada y que había estado como agente libre sí que parece que los había fichado y que realmente no los había fichado son Sancho Carvajal y Laurenzo Santoso intentaremos traerlos porque no intentaremos traerlos de vuelta vale puedo traer a López puedo traer a López bien entre 19 y 31 me ha parecido ver salario recomendado 25 vale me dice salario recomendado lo vamos a poner aquí como ocasional y Benjamín López que bueno pues va a firmar un contrato mejor del que tenía al final esta era mi intención mi intención no era otra que mejorar el contrato lo que pasa que no sabía cuánto y me rechazó y he estado toda la temporada intentando renovarlo otra vez y no he podido vamos a ponerle 28 vale para asegurar y le vamos a poner aquí 300.000 tío si voy sobrado de pasta si voy sobrado de pasta venga pues un poco más pues un poco más tío no hay problema se lo pagamos y Benjamín López vuelve al equipo vale esto era prioritario y la verdad es que traer a Sancho Carvajal y a Santoso también vamos a hacerlo vale he dicho que era la Copa Confederaciones y tal pero bueno como el episodio va a quedar corto pues traemos a estos jugadores que se fueron la pasada de empolada no se han ido esta sino la pasada y no habían vuelto al equipo pues no sé por qué porque realmente les firmé un contrato y no sé se bugueó el juego o algo teníamos el equipo lleno hay que decirlo pero si tiene el equipo lleno ni siquiera te deja de negociar entonces no sé la verdad se bugueó el juego otro bug más como no tiene ya vamos a ponerle nueve mil le ponemos aquí creo que hay que ponerle mucho no cien mil creo que ya nueve mil cien mil vas habéis visto cuál era el salario recomendado verdad? habéis visto cuál era el salario recomendado verdad? ocho mil seiscientos creo haber visto y le he puesto nueve mil me dice que es insultante siete mil quinientos vamos a hacer lo mismo con santoso tío si no quieren venir al equipo que no vengan tío eso se ha tenido que buguear o algo eso se ha tenido que buguear o algo si me dices al agarero que me ha dado ocho mil seiscientos si te pongo nueve mil no te estoy pagando menos de lo que de lo que deberías cobrar catorce mil quinientos el doble mira se lo vamos a aceptar tío pero si Carvajal hubiese hecho lo mismo pues lo habría traído el equipo qué pasa que no lo ha hecho y y oye pues se va a quedar ahí pues ahí se va a quedar ya ves tú santoso viene al equipo de vuelta una temporada después y ya veremos qué hacemos con él pero ahora nos vamos a centrar con la selección nos vamos a centrar en la final de la copa confederaciones que vamos a tener ahora y también nos tenemos que centrar en sacar jugadores tío Messi no oye todavía todavía están en el equipo es increíble Hakimi que ha vuelto al equipo y por el que quieren pagar diez millones setecientos vale nos vamos a aceptar bueno a ver nos vamos a aceptar vamos a pedir un poco más pero sí sí la idea es venderlo la idea es venderlo y vamos a pedir once millones mínimo vale once millones doce ochocientos vale creo que así vamos mejor tío porque así no estás negociando con el entrenador directamente que sabéis que tiene un límite de tres no creo que es un límite de tres contra ofertas y ya a partir de ahí te rechaza no si no lo aceptas creo que con la delegación de la delegando la renova la negociación eeeeh como que te quitas un poco ese problema y al negociar el juego con el juego pues no se raya no se raya tío Íñigo Martínez se ha lesionado no sé en qué momento se ha lesionado la verdad iba a quitarlo pero bueno lo voy a dejar y voy a dejar que sea el juego el que ponga a alguien yo habría puesto a Javier Martínez que él tiene más media pero si pone a Vallejo yo no me voy a quejar la verdad Vallejo me parece un buen jugador tío además es jugador del equipo ya lo sabéis vamos a la final bueno espera vamos a ver el tercer y cuarto puesto y ya vemos la final y ya si que acaba el episodio eeeeh aquí no se puede ver no me preguntéis por qué hay que verlo aquí 2 a 1 ha ganado Brasil y Alemania pues bueno de hecho se veía aquí da igual vale se veía ahí da igual tío juega Javier Martínez evidentemente y vamos allá a la final de la Copa Confederaciones contra Italia Italia no tiene mejor selección que nosotros pero les ha tocado jugar en casa han hecho unas buenas confederaciones pasando como primeros en su grupo y eliminando eliminando a Brasil en semifinales pero de momento somos nosotros los que ganamos en la final a Barca Basencio sales en Abisigne y de momento somos campeones de las confederaciones somos campeones de las confederaciones no? se llamaría así no? pues ahí está somos campeones de las confederaciones no se como se diría tío sabes cuando ganas la Eurocopa eres campeón de Europa cuando ganas el mundial eres campeón del mundo cuando ganas la Copa Confederaciones que eres? campeón de las confederaciones? pues no lo se lo vamos a llamar así vale somos campeones de las confederaciones me suena raro tío me suena muy raro pero tiene que ser eso no? que va a ser si no? bueno no lo se no lo se vale no lo se hemos ganado la Copa Confederaciones y ya está lo vamos a dejar por aquí vale? espero que os haya gustado este episodio os dejo así un vistazo rápido de las plantillas para que os vayáis imaginando los cambios que va a haber y nada más vale espero que os haya gustado como decía si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós adiós